...propiciar buenas oportunidades de adelantamiento. No pierdan de vista a los pilotos que se afiancen en la zona frontal izquierda al pasar por la peligrosa zona de frenado de la curva 10. No pierdas el temple en la primera curva, que lo importante es terminar la carrera lo más arriba posible. ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora estás entre los diez mejores, sigue así. ¡Gracias! 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 Has marcado la vuelta rápida de la carrera, vuelta rápida sigue así ¡Gracias! 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 Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. ¡Gracias! 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 No sobra combustible para una vuelta. Objetivo de combustible más uno. ¡Gracias! 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 No quedan unas tres vueltas de combustible El coche de detrás te gana terreno lentamente El coche de detrás te gana terreno El coche de detrás te gana terreno Atención, última vuelta, repito, última vuelta Vale, despejado Algo de información sobre Correña Parece que la cosa no tiene solución Van a retirar el coche Solo queda una vuelta de combustible Real ¡Buen Procreíble! Verdeable! 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 ¡Enhorabuena por la victoria! ¡Qué espectáculo! Vaya final apasionante para un gran premio y un fin de semana increíbles. Los tres ganadores tienen motivos para estar más que...